Hola, buenos días, buenas tardes. En el momento que sea, esto es Composé, yo soy Marina Orcoyen y empezamos una nueva temporada, una temporada donde los días invitan quizás a salir más, los fines de semana, tomarnos un impasse y salir. Entonces vamos a empezar haciendo algunos bolsos, mochilas, unos estuches para transportar y hoy específicamente, yo ya tengo acá sobre la mesa preparado mi equipo de mate y por qué no estas mochilas. Miren, yo tengo dos mochilas, dos versiones, a mí me encanta el camuflado, me gustan los neutros y ahora van a ver otros colores sobre la mesa. Voy a tomar mi mochila y se las voy a describir un poco. ¿Por qué yo la titulo una mochila matera? Porque tiene el tamaño justo, fíjense, entra el termo, la lata con la yerba, el azúcar, el mate, un bolsillito por si salimos de caminata y guardamos nuestro teléfono o quizás lo que llevemos personal y tiene una tapa con un broche acá portafolio. En este caso la tapa tiene, ven acá estamos viendo el detalle del broche justamente que cierra con una inscripción que dice mateando de la gente y tiene también un bolsillo delantero con un cierre de metal que lo hace justamente más atractivo, que combina justamente el color del bronce del broche con el del cierre. Van a ver que la tapa es una tapa que cierra el frente como en este caso y acá reemplazamos lo único en lugar de la etiqueta de cuero tiene un vinilo y la parte posterior ven que está sujeta justamente con las manijas, una para colgar así, una transversal que une el cuerpo con la tapa y después tenemos algunos reguladores en la parte inferior. Bueno, voy a dejar mi mochilita y les voy a mostrar cómo sigue el trabajo. Vamos a apartar acá el termo, el mate para dentro de un ratito y les voy a primero mostrar los moldes. A ver, acá se los voy a mostrar a Marcelo, yo los voy a dejar, pero quiero que ustedes vean que lleva un gran cuerpo, lleva una base que tiene una ligera forma redondeada hacia el frente y una tapa. Todas las medidas van a quedar acá en la producción, así que ustedes cuando entren a ver todo el trabajo lo van a ir viendo y ahora les voy a mostrar cómo se hace. Realmente muy fácil. El cuerpo lo vamos a cortar dos veces, o sea, ¿yo saben con qué estoy trabajando? Estoy trabajando con un material, van a quedar acá los materiales, van a necesitar solamente medio metro de esta lona. Es una lona que es la lona con respaldo. ¿Qué es esta palabra? Es la lona de las zapatillas de lona. ¿Vieron las zapatillas que tienen cierta firmeza? Bueno, lona, el lado del revés, el respaldo, que es como si estuviese pegado a una entretela de tela en la lona. Tiene más cuerpo, también tiene más cuerpo para trabajar, así que es un desafío, pero es algo bárbaro. El cuerpo lo van a cortar también en la tela camisera que yo les sugiero como propuesta. Tienen que tener el mismo ancho, pero es 5 o 6 centímetros menos. ¿Para qué? Para que después el bordecito vuelva hacia el revés del trabajo. Al forro ya lo que pueden hacer es prepararle, miren, un bolsillo. Cortan un cuadrado o rectángulo, la medida que ustedes quieran, porque no hay una medida específica, puede ser de 22 por 20 aproximadamente. Un detalle que me gusta colocarle en el borde y colocarle también alguna cinta. En este caso estoy trabajando con una cinta estampada que tenga que ver con los tonos de adentro y de afuera. Miren en la propuesta que yo ya tengo uno avanzado, acá tengo, miren qué lindo que quedó. Aprovechen todos los materiales que tienen en casa, sean ordenados con sus géneros. Entonces miren qué lindo, a mí me encantó encontrar esta tela estampada que tiene que ver con los dos tonos justamente que estoy trabajando. Ya tengo el bolsillo preparado así. Ahora voy a reservar por un ratito la tela que va a ser para la parte de adentro y voy a trabajar con el afuera. Yo tengo en mi base, en el centro, marcado acá con una tiza, yo tengo marcado el centro. Porque lo que voy a hacer es colocar ahora el bolsillo del frente. Este si me ven acá, ven en la mochila, este bolsillo que está al frente es el que ahora vamos a preparar. Un bolsillo que tiene una parte superior, tiene el cierre, tiene una parte inferior. Bueno, miren cómo es. Yo acá se los muestro. Sacamos de la galera todo, pero es así. Las partes, miren, acá la estamos viendo. Es un rectángulo al cual le he practicado en las cuatro esquinas una ventanita, ahí lo van a ver mejor por el contraste, una ventanita de aproximadamente 3,5 x 3,5. Esa ventanita que yo calé es la que después con una costura transversal me va a dar justamente la altura del bolsillo. Por otro lado, yo tengo a 7, 8 centímetros del borde superior una línea que voy a cortar, ¿sí? Por esa línea es donde yo voy a dividir y voy a colocar el bolsillo, el cierre, perdón, ahí. Les voy a mostrar algo. Lo pongo de este color para que ustedes vean más el contraste. El cierre, que en este caso es un cierre de metal, vamos a sacar todos los detalles, está cortado. 3 centímetros en total más cortito que el ancho del bolsillo. ¿Por qué? Para que ustedes puedan ver que le vamos a hacer este trabajo en las esquinas, ¿sí? Les voy a colocar un pedacito de cinta al bies, acá se los voy a mostrar, de un extremo, del otro extremo, ¿sí? Ahí, ¿sí? ¿Para qué? Voy a colocar acá como si fuera un alfiler, como si fuera una costura, ahí. ¿Esto para qué es? Para que cuando yo vaya a coser después los extremos, miren, ahí, abro la aletita, la llevo para afuera, ahí, ¿qué pasó? Engancho mal, ahí está. ¿Ven cómo queda? Queda perfectamente cosido. Cuando yo cosa al borde de la mochila, voy a coser solamente con tela y no voy a coser sobre el cierre de metal. Una vez que yo tengo preparado de esta manera, voy a comenzar a colocar el cierre sobre el bolsillo. Entonces, el cierre tiene justamente un deslizador, acá, es estos cierres que se compran por metro, que le colocamos el deslizador. Una vez que lo abro, ya puedo cerrarlo y abrirlo fácilmente. El derecho del deslizador va contra el derecho del bolsillo. Voy a colocar alfileres y ahora les voy a mostrar en la máquina de coser cómo vamos a preparar este trabajo. Yo voy a colocar acá unos alfileres, así, miren, voy a colocar dos alfileres como para sostenerlo. Y luego voy a producir esto, voy a, una vez que lo cosa, lo voy a llevar para afuera. Entonces, miren, voy a ir a la máquina de coser y les voy a mostrar cómo lo vamos a preparar. Yo tengo la máquina de coser acá, preparada, voy a enchufarla, ahí ya está prendida, y les voy a mostrar esto. Yo tengo preparado, vamos a colocar la costura en recta, que es A, y voy a, la aguja que está centrada, ven que está en el medio, yo la voy a desplazar hacia la izquierda, sencillamente lo que hice fue correr desde el centro a la izquierda y voy a empezar a coser con el pie, colocando el prensatela justo contra los dientes ahí del cierre. De esta manera lo que logro yo es que me quede bien asegurada la costura, ahí, que me quede más cercana a la costura. Bien, miren qué lindo, va ahí, queda con una costura bien de refuerzo, ahí. Una vez que yo termino todo ese borde, vamos a dar cuenta que terminamos con el borde, acá tiene justamente para cortar el hilo, lo que hacen, a ver, que corta este otro hilo también, lo que hacemos es llevar este borde ahí y volvemos a hacer una segunda costura, ahí, como si fuera bien la terminación. Entonces, nos queda asegurado y nos queda perfectamente bien. De la misma manera que yo cosí la parte de abajo, tengo que volver a hacer lo mismo con la parte de arriba. Vuelvo a encarar, así, derecho contra derecho y me queda unido. Lo que tengo que verificar es que tengo una continuidad en el borde. Entonces, yo tengo un paso adelantado y se los voy a mostrar, ¿ven? Acá lo tenemos, tenemos, ven ese pedacito de tela en los dos costados, tengo el pespunte arriba y abajo que lo asienta y lo que hice fue también colocarle una etiquetita de cuero, en este caso, dice hecho a mano o unos banderines, cada uno le coloca justamente el detalle que quiera. Esa etiquetita también la voy a pespuntear para que quede bien. Y como les había contado hace un ratito, en las costuras, ¿ven? Les hice una buena costura en todos los ángulos, cerrando esos cuadraditos. Luego, como es una tela que permite manejarla así con la mano, lo que voy a hacer es doblarle bien todo el borde, ahí, para adentro, para luego aplicarla. Acá es donde ustedes tienen que fijarse en esto. ¿Ven que tenemos ahí marcado el centro? Yo les voy a hacer de cuenta como si trazara una línea horizontal, ahí, como para formar el piso del bolsillo. El piso del bolsillo tiene que estar bien alineado. ¿Para qué? Para que después quede parejo y no quede torcido. Entonces, yo voy a colocar el centro de mi bolsillo, voy a colocar... Tengo acá unos alfileres bien gruesos que me van a permitir hacer este trabajo. Miren, coloco uno, alineo, ¿sí? Voy a colocar otro en la parte superior. Colocamos otro alfiler, ahí, miren cómo queda, ahí. Y luego, vamos a colocar uno en cada lateral. Con cuatro alfileres, ustedes van a ir a la máquina de coser y van a coser todo el recorrido. Despacito, alineando bien las esquinas. En las esquinas, haciendo este trabajo de aplastar la tela, acá van a utilizar una aguja de coser número 14 o 16 y siempre, siempre van a ir con puntadas bien largas y despacio. Cuando el trabajo es grueso, ustedes no aceleren, al contrario, van despacito como para que permita coser perfectamente bien, que nuestra máquina lo hace perfecto y queda muy bien. Una vez que tenemos cosido este bolsillo en la delantera, lo que ya vamos a aprovechar es a colocar, miren ustedes ahí, el broche. Vamos a colocar en la base de nuestro bolsillo la parte del broche portafolio. Yo les voy a mostrar uno que está acá entero. Miren, tiene justamente la parte de abajo, la parte de arriba que va a venir en la solapa y después vienen dos piecitas más. Viene la traba que va a justamente quedar en la solapa y viene una chapita que es la de refuerzo que va a quedar en la parte de adentro. Entonces, vamos a aprovechar ya a colocar esta pieza, esta chapita. Ven que yo tengo marcada la línea media ahí, la voy a ubicar ahí, en el centro y voy a hacer unas marquitas. Estas marquitas me van a permitir justamente hacer tres incisiones. A ver, mi tijerita o punzón y voy a hacer así, miren. Voy a hacer uno, dos y el tercero, ahí, ahí. Entonces, vamos a colocar la base, ahí voy a colocar las tres partes, lo voy a colocar para mí para que resulte más cómodo. A ver, me lo voy a llevar acá. Si no a la distancia, ahí no llego. Esta lona lo que permite justamente es no tener que ponerle ningún tipo de refuerzo por detrás porque ya lo tiene el respaldo. A ver si ahí pasa. La patita está media torcida. Ahí, una. Vamos a entrar. Esta, esta, esta. Una vez que están así, la chapita estaba por acá. Ahí. La vamos a colocar. Vienen así. Y se cierran, ¿sí? Se cierran sobre la misma chapita. Una, dos patitas y la tercera queda bien cerrada ahí. Bueno, una vez que ya tenemos la parte colocada de la base, lo que vamos a hacer era... ¿Se acuerdan que teníamos ya preparada esta pieza así? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es colocarla en el borde superior y vamos a pasarle la máquina. Vamos a hacer este paso, uno, vamos a colocar dos alfileres, tres, lo van a pasar a máquina y van a coser ya directamente lo que es el cuerpo de adentro uniendo el cuerpo de afuera. Ahí, unimos, llevamos esta pieza hacia arriba, asentamos y luego hacemos una segunda costura. Acá es donde yo digo que transformamos esta pieza en una gran chimenea. Entonces, ¿saben qué es importante en esta costura? Que la unión de donde termina el cuerpo interno y el cuerpo externo queden bien alineados. Entonces, acá ustedes pueden colocarles un brochecito, uno en este extremo y otro en el extremo de la tela de adentro. Así. Y vuelven a coser toda esta costura para que ya nos quede formado el cuerpo. Entonces, una vez que lo tenemos cosido, llevamos la tela de adentro hacia la base y nos queda ya forrado. Miren, yo les muestro uno que ya lo tengo preparado. Ya está realizada esta costura posterior. Ya tenemos llevado el forro hacia abajo. Lo unimos todo con un zigzag o con la máquina de coser. Y lo que hacemos es tenerlo preparado como para unirlo con la base. ¿Se acuerdan que yo les dije que era unos centímetros más cortito la parte del forro? Bueno, es justamente para que vuelque la parte de afuera hacia adentro y nos quede ese zócalo. Lo dejamos preparado y les muestro cómo va la base. La base tiene esta forma, justamente como si fuera una media luna. ¿Sí? Ven como tenemos el formato. Lo que sé yo es ya coserlo sobre la tela de la base. Entonces, lo cosemos siempre con la tela un poquito más grande. Luego recortamos ese borde. Ven que nos queda juntito a la costura. Ya queda forrada. Y acá es lo que vamos a hacer es prepararlo así. Este es el paso a paso. Tenemos marcados el medio de la base y el medio de la parte de adelante. ¿Qué coloqué ya aprovechando justamente este paso? Coloqué, miren, dos segmentos de cinta mochilera de aproximadamente 10 centímetros con un pasador. ¿Sí? Acá podemos utilizar pasadores o podemos colocar un par de medias argollas de bronce. Y estas piezas las vamos a sujetar primero, ¿sí? Como si fueran el paso anterior. Primero las colocamos ahí en el borde y las aseguramos con la costura. Una vez que las tenemos así preparadas, lo que hacemos es... ¿Ven que tenemos los dos puntos medios? Bueno, justamente lo que hacemos es colocar el punto medio, que lo vamos a... Como acá tenemos la costura, ustedes hacen esto, así, y ya tienen acá asegurados el punto medio. Ponemos siempre alguna marca. Y lo que vamos a hacer es apoyar esta pieza, que va a tener absolutamente la misma medida. La vamos a apoyar centrándola bien medio con medio, la parte de atrás. Y trabajamos moldeando, ¿ven? Ustedes hacen esto con el borde. Lo vamos a moldear así, bien redondito, estirándolo para que se acomode bien. Entonces, colocan ahí, pueden colocar unos brochecitos, uno aquí, uno en el medio con la parte de la base. Y terminan distribuyendo todo el contorno, ¿sí? Todo el contorno lo van a alinear y lo van a coser lo más juntito al borde posible. Le pueden dar dos pasaditas. En la parte de la esquina lo van acompañando despacito para que se acomode. Da toda la vuelta y queda perfecto. Yo tengo uno que está adelantado, pero antes les quiero mostrar que una vez que esta costura está hecha, lo que van a hacer es hacerle una segunda costura para colocarles todo un ribete de bies. Puede ser, si no le colocan el bies, le pueden colocar, hacer una tirita de bies de la tela camisera y queda todo listo. ¿No se animan a pasarlo a máquina? Bueno, lo pueden terminar con puntetes a mano y queda perfectamente bien. Bueno, tengo yo una un poquito más avanzada. ¿Ven? Ya está cosida toda la base. Ya la tenemos armada. Esta me encantó la combinación, que es de un color chocolate con leche. Tiene un detalle acá también. Miren qué lindo el cierre. Ya está colocada la parte del ganchito ahí. Acá es otra versión de color. Miren qué linda también una camisera por dentro. Ya tengo preparada la parte de la tapa. Miren, la parte de la tapa tiene toda una secuencia que se las voy a contar ahora. Miren, esta es la tapa ya terminada, ¿sí? Pero para hacer la tapa, a ver, acá está, tiene como una secuencia que se las quiero describir. Tenemos el molde. Yo siempre los moldes los hago en algún papel que tenga en casa, una hoja, por ejemplo, de las de la computadora. Lo que hacen es hacer el rectángulo que mide 24 por 22, o sea, 11 de ancho a la mitad. Y después, lo que tiene de forma es una gran U en la parte inferior y apenas un poquito más angosto en la parte de arriba. Entonces, esa forma la apoyan sobre la tela un poquito más grande y la van a marcar justamente con toda una tiza. Siempre trabajo con la tela más grande como para que después quede espacio como para recortar. Lo que hacen es centrar la etiqueta. En este caso es una etiqueta que a mí me encantó como de fin de semana irse ahí de campamento. También es una buena propuesta. Así que me encantó este sello. Este sello lo van a coser. ¿Saben que es muy práctico antes de coser para centrarlo? Colocarle un poquitito de adhesivo en barra y ahí centrarlo bien. Ahí lo centran y lo cosen. Nunca coloquen pegamento en el borde donde van a coser porque si no está del todo seco, después en goma la aguja se puede cortar el hilo. Bueno, así preparado sobre una capa que sería la tela para forrar, pasan la máquina y recién cuando tiene pasada la máquina recortan el excedente del borde. Así le queda más prolijo el trabajo. Luego, paso siguiente, miren, desde el revés del trabajo ustedes lo que hacen es desdoblar la cinta al bies, cosen por el bordecito que queda marcado, después lo llevan hacia el frente del trabajo y van a hacerle una segunda costura. ¿Ven cómo está acá? ¿Que tiene una segunda costura? Bueno, una vez que tienen así cosido, pueden colocarle si quieren algún detallecito de un color contrastante. En este caso es un pedacito de cinta al bies en contratono que queda muy lindo. Bueno, acá en este caso, miren, acá le coloqué una puntillita que me gustaba, es alguno de los tonos que justamente queda bien. Una vez que tenemos preparada la tapa, ¿cómo la vamos a unir con la mochila? La vamos a unir de esta manera. ¿Ven que tiene acá una costura central que es la parte posterior? Bueno, ustedes a la tapa también, como les permite justamente hacer este tipo de dobleces, marcan el centro y lo van a ubicar, ¿sí? Como si fuera, miren, a dos dedos desde el borde superior, ahí van a colocar la tapa, ¿sí? Acá vamos a utilizar, pueden colocar alfileres o pueden utilizar estos broches largos que están súper prácticos justamente para hacer este tipo de trabajo. Ahí voy a colocar los broches y voy a preparar, miren, esta es cinta mochilera, tiene un metro ochenta de largo. Lo que hice fue colocarla en una sola vuelta, ¿ven? Ahí lo ven ustedes. Le di apenas un poquito de inclinación hacia los costados y lo que hice en el centro es a 15 centímetros centrales, los doblé y les pasé una costura para que quede justamente un poquito más angosta. La crucé con una cinta mochilea, puede ser el mismo tono o un contratono, y así la voy a colocar, miren, así, como si fuera una cruz. Me queda el centro alineado, ahí queda la cinta y vamos a colocar, a ver, los alfileres gruesos, voy a colocar acá. Acá, primero un alfiler, después lo voy a pasar la máquina, voy a sujetar acá, voy a sujetar acá, y lo que voy a hacer es después los extremos, acá, miren, voy a colocar un alfiler así, ahí, a ver, que si quiere ahí, bien, este no tiene punta, vamos a buscar uno que tenga buena punta, ahí está, perfecto. Los extremos, cuando coso, los doblo y los coloco así, por debajo. Entonces queda todo el recorrido, lo pasan dos veces. Los, ven las terminaciones de la cinta mochilera, yo lo que hice fue colocarle un tramito también de cinta al 10 para que quede más prolijo. Esta cinta pasa justamente por el regulador, ajustando, pasa acá y después uno le da la medida, si no traba del todo, pueden volver a pasarlo para arriba para que quede bien asegurada, ¿sí? Ven que queda ahí, yo les muestro en una que está por acá para que puedan ver el efecto, cómo queda. En este caso utilicé también, me encantó, esta cinta mochilera camuflada, ustedes pueden buscar algunas de poliéster o pueden buscar, si no, de algodón, que son mis preferidas, pero según lo que consigan en los tonos, hay muchísimas lindas en el mercado. Algo para terminar es la terminación de colocar las otras partes del broche. ¿Recuerdan que colocamos la parte de abajo? Bueno, la parte de arriba tiene como si fuera una boquita que se aprieta. Yo tengo el centro ahí, la voy a colocar y lo que voy a hacer es estos dos hendiduras que tienen ahí, voy a, primero, los voy a premarcar, voy a hacer una pequeña marquita, voy a sacar y los voy a abrir bien con el punzón. Así, los premarco, voy a colocarlos ahí y voy a buscar la traba correspondiente, va a pasar, así, pasa, pasa a un lado, ahí y cierra. Miren qué bien que queda, queda perfectamente bien. Es muy fácil, no necesitamos ningún tipo de máquina, se coloca totalmente a mano con ayuda del punzón y justamente las partes de arriba y de abajo. Por otro lado, algo que me gustó mostrarles es que en la parte de la boca lleva, si ustedes quieren reducir el tamaño de la boca, colocar un par de broches de presión de cada lado, ¿sí? Macho y hembra se colocan desde adentro, ¿sí? O sea, esto sería lo que uno ve normalmente en un abrigo, afuera, bueno, ahora va a quedar adentro, ¿por qué? Porque acá forma como un tablón justamente encontrado en ambos extremos. Yo de un lado ya lo tengo colocado, ¿sí? ¿Ven? Entonces, para colocarlo del otro lado a 4 centímetros desde el borde, yo lo que voy a hacer ya a la altura más o menos a un dedo, así, ustedes por supuesto que miden todo o si no, lo hacen como yo digo, que utilizo muchísimo las manos porque son medidas que uno se empieza a acostumbrar y son perfectas. ¿Saben lo que lleva? Quiero mostrarles algo, quiero mostrarles las 4 piezas que lleva justamente un broche de presión. Miren, lleva la tapita con la parte de atrás que es esta, lleva la parte del perno con este botoncito, ¿sí? Que queda el compañero. Bueno, entonces, se colocan con la máquina esta para colocar justamente los broches. Esta máquina lo que tiene es la posibilidad de ir cambiándoles las matrices, que son las que vamos a colocar acá. Tiene una que se atornilla, que es la de arriba, ¿sí? Que es la que en este caso yo voy a cambiar, voy a empezar a colocar estas piezas. Ya tengo la matriz de abajo y voy a fijarme, miren, ¿cómo sé yo cuáles van? Porque son 4, ¿cómo sé cuáles van? Después se ponen, se acostumbran. Ya descartamos de las que se atornillan, las dos piezas que se atornillan van a ir arriba, ¿sí? Porque cada parte lleva un par de matrices. Entonces, de entre estas dos que están de arriba, ¿sí? ¿Cuál será la que va con esta? Miren, la que calzaría, ¿ven? Ahí, ¿sí? Bueno, entonces yo ya descarto que la otra no puede ser. Entonces, acá la voy a atornillar, lo voy a colocar así. Y esto es muy sencillo, ¿eh? No se confundan, es muy sencillo. Y voy a hacer así. Primero voy a colocar, vamos a, con la tijera, a veces las telas se cierran un poco, yo con la tijera aprieto, ya le voy a sacar desde adentro, ¿ven? Voy a pasar, a ver, acá no quiere pasar, vamos a pasarlo al revés, desde adentro. Ahí, le abro bien. Si no, lo que pueden usar son sacavocados, que también vienen los sacavocados que se colocan con la maquinita. Ahí, a ver si quiere pasar. Ahí, ¿sale, sale, sale? No sale. Bueno, vamos a hacerle un pequeño, hay un hilito en el medio que nos está embromando. Vamos a hacerle un pequeño cortecito. Ahí, ahí está. Miren. Ahí. Pasa, pasa, pasa. Ahí está, perfecto. Miren, entonces, ahora yo lo voy a colocar en mi máquina, que queda justo trabándolo. Coloco esta pieza, que es el botoncito, encima. Y con la palanca voy a apretar un poquito, nada más. Y ya me queda colocada esta parte. Ahora, cambio. Esto vuelvo a cambiar. Por eso, cuando hacemos varios en serie, lo que hacemos es trabajar todas las mismas y después recién cambiamos. Voy a colocar la otra pieza de arriba y voy a colocar esta pieza, que yo digo que tiene como una camita, que permite que la pastilla se apoye justamente bien ahí. Entonces, esta directamente queda ahí. Voy a pasar en el otro orificio, que lo vamos a abrir desde adentro, para que pase bien. Así. Paso la pastilla, la coloco desde adentro. Ahí sale. Estos tienen poquito espacio, así que cuesta un poquito más. Ya pasó, lo voy a colocar ahí. Y ahora viene la parte del remache, ajusto y miren cómo queda. Perfectamente bien. Lo único que me resta es hacer el tablón, ajustarlo ahí y prende perfectamente bien. Acá cierra, queda la parte de la tapa y nos queda la mochila lista para hacer todos los detalles con la máquina de coser. Ven cómo ustedes pueden resolverla, pueden hacerla en las variedades que quieran, pueden hacerlas en jean inclusive, en jean que reciclen de algún pantalón de jean, pueden hacerlo en gabardinas. Si lo hacen en una tela que sea más liviana, refuérzala con alguna entretela y les queda una mochila muy práctica, muy linda para llevar. Yo me vine justamente con una camisa así camuflada para que se luzca mi mochila y estoy lista como para salir justamente de fin de semana y disfrutar. Quizás también hasta en una plaza con amigos, con los chicos, mientras ellos juegan, uno a veces toma un rato de sol y disfruta de un buen mate con amigas. Así que hasta un nuevo encuentro. Esto fue Composé. Quedan todas las explicaciones para que ustedes las vean las veces que necesitan, todos los detalles y por supuesto la moldería. Hasta un nuevo encuentro acá en Composé.